Antes que nada comentar que es un ratón de agarre palgrín, os dejaré una imagen para los que no sepáis de lo que estoy hablando. También que abajo en la descripción os dejo el enlace tanto del ratón como del canal de chozos de amazon donde podrás encontrar las mejores ofertas. Una vez aclarado esto empecemos por algunas especificaciones. Se trata de un ratón óptico donde su corazón es el sensor PMW3366. Básicamente es el mejor sensor que hay. Pesa sólo 87 gramos y viene con una pesa adicional de 10 gramos por si se la queremos poner. El cable es trenzado y mide 2,10 metros. Los DPI van desde los 200 hasta los 12.000. La velocidad de respuesta es de 1000 Hz. También tiene 6 botones programables e iluminación LED. Esto se podrá controlar mediante el software de Logitech. Resumiendo, se trata de un ratón espectacular. Si tienes el agarre palgrín, vamos, es que ni te lo piense. Es mi ratón personal. Lo tengo casi hace dos años y estoy encantado. Gracias por ver el video.